Había optimismo en el equipo de David Medallitas Jiménez, de hecho recientemente conversamos con Edgar Sandoval y con Ernesto Sandoval, promotores del boxeador de Cartago y regozaron optimismo también los amantes del boxeo ya que estuvo muy cerca de concretarse una pelea con el destacado pugil nicaragüense Christopher Rosales, pero no se pudo. Inicialmente se hablaba de que la pelea sería en julio en Costa Rica. Ambos, tanto Jiménez como Rosales, son altos clasificados en el Consejo Mundial de Boxeo y en otros organismos. Recordemos que Rosales fue campeón del mundo y que David Medallitas Jiménez peleó por título del mundo en enero allá en Manchester contra Arteon Dalaquian. Se hablaba de que esta pelea se podría realizar, pero pese a que hubo acercamiento, se realizaron negociaciones, se llegaron algunos acuerdos inclusive en que los jueces fueran neutrales, la pelea se haría en Costa Rica y cuando parecía que todo estaba finiquitado, pues el equipo del nicaragüense más bien se salió del combate. Esto según la versión que ha manejado la promotora Fight Club y el propio Jiménez, quienes en un comunicado difundido en redes sociales explicaron la negativa del equipo de Rosales a pelear en Costa Rica con todo y que insiste David Medallitas Jiménez que se le habían dado las condiciones que pedía el equipo del nicaragüense para que el combate se hiciera en suelo costarricense, precisamente en una gran cartelera que está organizando Fight Club para el mes de julio. Por ahora, el equipo de David Medallitas Jiménez busca rival para esta gran velada y se habla de un boxeador mexicano o como trascendió en la primera velada de Norte de 3-2-1-0. Este párrafo es el último, lo repito. Por ahora, el equipo de Jiménez busca rival para el mes de julio. Se habla de un mexicano o del también nicaragüense Carlos Huitrago. Por cierto, en la primera velada de Noches de Boxeo de los Martes en Tedemás, Huitrago peleó y a una pregunta de esquina neutral respondió que sí, que estaba dispuesto a pelear con David Medallitas Jiménez y que ya estaban en conversaciones. Así que para julio posiblemente veremos a David Medallitas Jiménez contra un mexicano o contra otro nicaragüense Carlos Huitrago, que es un hombre con más de 40 peleas y algunas de ellas por un título del mundo. ¡Gracias!